al que le entregaban unos bloquecitos y unas láminas de zinc les entregaban eso y terminaban como ellos dicen con un bollo de pan debajo de brazos y una cartera y terron exclusión, racismo, mucho de racismo hay en eso me recuerda por cierto a Miquel de Viana la carta, el email que mandó el cardenal Urosa Sabino a los blanquitos, a los de la clase alta hay que darles educación para gobernar el país y a los otros darle una educación ahí más o menos para que aprendan a leer y escribir y ya está y se acabó y uno sin embargo sigue dentro de esta utopía que se va construyendo nos sigue asombrando como encontramos gente en el especial que nosotros pasamos el otro día de Barrio Adentro que nos trajimos de Cuba donde uno de los médicos que estudia en el ELAN dijo no mire yo fui vendedor de helado yo fui vendedor de buhonero y todo y ahora soy médico ahora estoy a punto de graduarme como médico eso es bien importante que lo veamos lo que es la autoestima de un pueblo como la tenían pisoteada estos señores de la burguesía y como se creció, se creció durante 11 años de revolución por otro lado dice aquí, dice ya ellos tú sabes los números estaban evidenciando la paliza que le íbamos a dar a nosotros nos están recibiendo bien en los barrios dice Ramos Ayub pero por otro lado reconoce las misiones las reconocen y al mismo tiempo llevaban médicos para que hablaran mal de los cubanos para que hablaran, tú te acuerdas de las malas praxis médicas entonces te buscaban si había mala praxis si había tal o sea, y la mala praxis el presidente el otro día dijo una cosa bien buena no solamente la estafa de los seguros sino la estafa en las clínicas privadas la estafa te meten por un orzuelo y sales con un marcapaso nada más que para pagar el seguro para cobrar el seguro o sea, vieron la tarjetita de Primero Justicia la vieron bueno, esa tarjetita de Primero Justicia la pedían en las empresas privadas ahí fue donde comenzó lo que nosotros venimos denunciando ustedes se acuerdan que tanto que acusaron a Luis Tascón al difunto Luis Tascón esa era la tarjetita que utilizaron las empresas privadas para votar a la gente que no votaba en contra de Chávez porque por ahí mismo decían mesa tal para que ellos averiguar si habían votado en contra y otra cosa bien importante aquí qué comunismo más malo qué comunismo había en este país voy a dejar de viajar al exterior para votar en contra de Chávez y eso que no había real en este país, ¿verdad, Gono? no había real, pero voy a dejar voy a dejar voy a hacer el sacrificio de no viajar a París a Madrid a Viena a Washington a Miami ¿me entiendes? en mis vacaciones en agosto para votar en contra de Chávez ¿me entiendes? vamos con el último video la hojilla en la historia rueda plaza solidario en la oportunidad de solicitar de que no se transmita el material audiovisual denominado cual revolución la cual violenta las normas sobre publicidad y propaganda de los procesos de referendos revocatorios de mandatos de cargos públicos de elección popular entonces yo me pregunto primero es un documental informativo ¿quién lo califica de propaganda? conversando sobre la censura política que el gobierno a través del rector principal Jorge Rodríguez está imponiendo a los canales de televisión ayer como ustedes saben Televen en uso de la libertad de expresión a la que no vamos a renunciar transmitió la mitad aproximadamente de un excelente documental rigurosamente histórico ustedes lo vieron adaptado a los hechos tal como ocurrieron llamado cual revolución que recoge los hechos más resaltantes y las palabras más resaltantes permanentemente agresivas del presidente Chávez desde que intentó el golpe de estado el 4 de febrero hasta una fecha reciente de 2004 ¡Es pacífica! ¡Aquí se mande Chávez! ¡Offside! ¡Vente Chávez por favor que Dios! ¡Aquí se mande Chávez! ¡Aquí se mande Chávez! ¡Aquí se mande Chávez! 285 millones de dólares deuda que tiene Argentina con Venezuela se hablará de esto en Margarita porque aparentemente las informaciones que nos llegan es que nos van a llenar de peroles argentinos de repente unos zapatos viejos de Maradona o un tango de Gardel ponchame al canal 8 quinta república dictina a suaje del movimiento clan ese es un acto indora que tiene el canal 8 ponchame otra vez otra vez el eje de Barlo Bento y debemos informar a todo el pueblo mirandino que el rey del estado Miranda pasó de un millón trescientos mil a un millón quinientos mil mirandinos obra de gobierno la información veraz y oportuna del gobierno nacional ponchalo y el sol de la victoria y alumbra en Santa Inés sol de tabardillo 628 ¿qué dice Vladimir Mujica? del acto es un horror es un horror es un horror es un horror ponchame el 8 ponchame el 8 10 días de este mes y 14 del próximo mes de agosto es decir 24 días para que amanezca el 15 de agosto día en que el pueblo de Bolívar va a escribir otra página más victoriosa de eso te voy a ir de eso te voy a ir de eso te voy a ir correo de brujas furioso porque claro ¿qué es lo que ocurre con ese documental? que concentradas las monstruosidades que el señor Chávez ha venido cometiendo desde que asumió el poder y ya desde la campaña en una campaña muy acomodaticia para llegar a donde llegó cuando se resumen cuando se ponen juntas tiene un poder explosivo produce en la audiencia un tremendo rechazo porque nos damos cuenta de que todas esas cosas concentradas se convierten en una poderosa bomba que actúa en contra del gobierno del presidente Chávez actúa concretamente con él en un momento en que está en marcha el referéndum revocatorio pero ahí no hay una sola mención a ninguna de las de los vocablos electorales no está el sí no está el no ahí no hay ninguna referencia propagandística ni publicitaria alguna a la campaña del revocatorio todos vayamos a votar que no se quede nadie sin votar y por supuesto por el sí este nuevo texto constitucional correcto a Jorge Rodríguez psiquiatra a que revise el documental y nos diga en qué viola las normas de publicidad y propaganda en nada y ruego a los propietarios de los medios de comunicación quienes hoy van a tener una reunión con el centro cárter un centro cárter regañado ayer por un talibán que está en el directorio del consejo nacional electoral el señor Bataglini que se ha creído que está en el régimen de Hitler ¿verdad? y es un miembro de la Gestapo que hoy los propietarios de los medios de comunicación supuestamente van a tener una reunión con el centro cárter y le van a decir no podemos seguir con un con un pacto 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 que viola la libertad de expresión establece la censura previa como es el caso de lo ocurrido ayer con el señor Jorge Rodríguez que se ha convertido en censor del régimen si las normas no son para todos ahora resulta que aparentemente Jorge Rodríguez ha dicho en privado entre sus amigos que él no puede controlar a Chávez que Chávez es incontrolable bueno pues entonces no pretenda controlarlos a nosotros no pretenda controlar a los medios privados que son decentes y aceptan las normas que por cierto respecto a Patricia Poleo les quiero decir que aquí aparece la información a Patricia Poleo ayer le revocaron el permiso de viaje a Maracaibo que tenía para ser oradora de orden con motivo del día del periodista que ya pasó pero que algunos organismos municipales lo celebran después justo porque los periodistas estamos comprometidos con nuestro trabajo pues bien ustedes saben que Patricia Poleo le están siguiendo un juicio militar un fiscal militar simplemente porque al ministro de la defensa García Carneiro le da la gana 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 a Jorge Rodríguez le da la gana y aquí no hay democracia y a propósito de eso amigos yo quiero preguntarle a la coordinadora ¿cuándo se va a retomar la calle? señor Enrique Mendoza señores miembros de la coordinadora democrática que se va construyendo nos sigue asombrando como encontramos gente en el especial que nosotros pasamos el otro día de Barrio Adentro que nos trajimos de Cuba donde uno de los médicos que estudia que estudia en el ELAN dijo no mire yo fui vendedor de helado yo fui vendedor de buhonero y todo y ahora soy médico ahora estoy a punto de graduarme como médico eso es bien importante que lo veamos lo que es la autoestima de un pueblo a los blanquitos a los de la clase alta hay que darles educación para gobernar el país y a los otros darle una educación ahí más o menos para que aprendan a leer y escribir y ya está y se acabó y uno sin embargo sigue dentro de esta utopía al que le entregaban unos bloquecitos y unas y unas láminas de zinc ¿verdad? les entregaban eso y terminaban como ellos dicen con un bollo de pan debajo del brazo y una carterita de ron exclusión racismo mucho de racismo hay en eso me recuerda por cierto a Miquel De Viana la carta el email que mandó este cardenal Urosa Sabino